De acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Corte Federal de White Plains, Nueva York, condenó a 48 años de prisión, además de una cadena perpetua, a Nachman Helbrandt y Meyer Rosner, ambos con nacionalidad guatemalteca, líderes principales de la comunidad left-a-or. Según se indica, a los dos se les encontró culpables del delito de conspirar para transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva, secuestro y explotación sexual. De acuerdo a lo argumentado por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, ambos habrían permitido extraer a una niña de 14 años y un niño de 12, separándolos de su madre para luego trasladarlos de contrabando a México, donde reunirían a la niña con su supuesto esposo, adulto, para continuar con una relación sexual ilegal, además de entregarles al niño de 12 años para que se hicieran cargo. Por este caso, en Guatemala se llevan tres procesos de extradición contra los hermanos Wingarden, líderes de la comunidad en el país, de los cuales Jacob Yasmiel Wingarden ya son avalados para que sean enviados a Estados Unidos, proceso que se encuentra en apelación, mientras que en el caso de Joel Wingarden, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal aún está a la espera de que Estados Unidos amplíe los requerimientos que se han hecho en su contra.